¡Ay, muchachos! ¡Pero vean lo que pasa! Atención, última hora, llegó la noticia. En el barrio se escucha que la salsa murió. El clan del solar se permite confirmar que efectivamente la salsa está muerta. ¡Pero ve la risa! Andan diciendo por ahí los insensatos otra vez que está a punto de morir la reina del goce y el tempeh. ¡Díganlo, sábado! Pues dicen que ya la salsa está pasando de moda que la juventud de ahora de salsa no quiere nada. Pero yo te digo que están muy equivocados que no me vengan con cuentos. ¡La salsa no se ha acabado! ¡La salsa está muerta, pero de la risa! La salsa viene caminando de frente y vigente sabrosa y sin prisa. ¡La salsa está muerta, pero de la risa! 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 Oye que esto es rumba papi y papi Oye que alegría Pero de la risa Fuerta estaba la salsa compadre Pero de la risa Si el plan está tocando la salsa no agoniza Pero de la risa Mira vamos a bailar, vamos a gozar Pero de la risa Maury La chava es el único Vaya Maury El del perreo Este es el rumbo de esquinas El que gozaba con papá Tu salsa Música buena en el perrío Para que aprenda a respetar La salsa no tiene tan Rigura pa' la amargura Para todos los números Y mañana más noticias Porque no puede resucitar Quien nunca ha muerto Música 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 Música